En los bosques oscuros y las montañas altas Sniperwolf enfrenta dragones y bestias malvadas Su comunidad los sigue fieles y apasionados Juntos exploran secretos en los rincones olvidados Rune en Liberty, tierra de fantasía Donde los héroes luchan por la gloria y la valía Un mundo que se ve masivo de su esencia Sniperwolf nos guía con su esplendida presencia Así que sintoniza su canal en Twitch Únete a la aventura, no te quedes atrás Ni un poquito Sniperwolf y su comunidad Unidos en esta visea, entronan Liberty En la profundidad desde el reino virtual Sniperwolf se alza, valiente y real Con su espada en mano y su armadura brillante Explora los misterios de un mundo fascinante Rune en Liberty, tierra de fantasía Donde los héroes luchan por la gloria y la valía Un mundo que se ve masivo de su esencia Sniperwolf nos guía con su esplendida presencia En los bosques oscuros y las montañas altas Sniperwolf enfrenta dragones y bestias malvadas Su comunidad los sigue fieles y apasionados Juntos exploran secretos en los rincones olvidados Rune en Liberty, tierra de fantasía Donde los héroes luchan por la gloria y la valía Un mundo que se ve masivo de su esencia Sniperwolf nos guía con su esplendida presencia Así que sintoniza su canal en Twitch Únete a la aventura, no te quedes atrás ni un poquito Sniperwolf y su comunidad Unidos en esta bisea, el trono en Liberty En las profundidades del reino virtual Sniperwolf se alza, valiente y real Con su espada en mano y su armadura brillante Explora los misterios de un mundo fascinante Rune en Liberty, tierra de fantasía Donde los héroes luchan por la gloria y la valía Un mundo que se ve masivo de su esencia Sniperwolf nos guía con su esplendida presencia En los bosques oscuros y las montañas altas Pero que pasa chavales Todo bien, todo correcto y no continuamos Que nos cobran derecho, ya sabéis como va esto Que pasa gentuza, como estamos? Muy buenas tardes a todos, a todas Y a... no vamos a seguir porque eso es una tontería como un castillo Muy buenas Nexus, buonasera Uno de los principales, osea de los mas puntuales Guerreros lobos que tenemos en el canal Muchas gracias Karuman, buenas tardes, gracias por estar por aquí Joakuk, Kraken, por supuesto Buenísimas tardes de viernes de agosto, caluroso Habéis visto que ha pasado? Si, ahora lo comentamos Karuman, muchas gracias por el aporte Eh... No, como... Vale, 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 vale Tranquilos, tranquilos, tranquilos Lo pone en su página de tele Esta fuente es fiable Siempre igual con las mierdas de los retrasos Que pasa magmática, como estamos? Que tal todo? Y por supuesto, Nanto, muchísimas gracias Grabarás el podcast de hoy Que tengo que ir a clase Y me haré G.S. Dagger Si, si, claro El podcast lo tendréis tanto en el canal de Kraken Como en el mío oficial ¿Vale? Aquí, eh... Los podcasts siempre los resubo ¿Vale? Exclamación YouTube Ahí le das Y lo tendrás Eh... Mañana seguramente ya lo tendrás subido ¿Vale? Así que... Pues nada, chavales ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes Noticias a día lúgubre, ¿no? Día triste Día... Turbio ¿Vale? Vamos a empezar sin más dilatación Y con mucha vaselina A daros una información triste ¿Vale? Que sí, como bien dice Karuman Y como ha adelantado en el chat Tenemos una malísima noticia Para este viernes 16 de agosto ¿Vale? El equipo de desarrollo de Amazon Games Nos ha pasado la noticia hoy 16 de agosto la han subido ¿Vale? Hace relativamente poco Os lo tengo que decir Está ultimando detalles Justo antes del directo Así que... Viernes duro No hay mal que por viernes venga Prefiero que se detrase Pero que cuando salga Se haga perfecto ¿Vale? Bueno, si queréis Vamos a leer la noticia Y luego os cuento un poquito Mi feedback O mi opinión ¿Vale? De todo esto Eh... Os lo vi leyendo Y así ya lo tenéis por aquí ¿Vale? Queremos dar la gracia A todos los jugadores Que comenzaron su aventura En Solision En la beta abierta Vuestra participación en Pines Han sido increíblemente valiosas Para colaborar con NCSoft E implementar los cambios necesarios Para adaptar Throne of Liberty Desde su lanzamiento original en Corea A las regiones en las que Lo publica Amazon Games Además hemos visto Que los jugadores Están más contentos con el juego Tras el último gran parche en Corea Que introdujo variatoria En sistemas nuevos Vamos a trabajar Para ofrecer La mejor experiencia posible En la fecha de salida Gracias a vuestras opiniones Los resultados de las pruebas Y la acogida Cambios importantes en el juego El equipo comenzó a trabajar En cuanto terminó la beta Para implementar completamente Los comentarios de la comunidad Integrar los nuevos sistemas Nos llevará un tiempo Para darles margen Para que incorporen Los cambios y sistemas Más importantes Hemos decidido pasar El lanzamiento de Throne of Liberty Al 1 de octubre de 2024 1 de octubre Será el lanzamiento oficial De Throne of Liberty ¿Vale? Y el acceso anticipado Por supuesto Será 5 días antes Con lo cual El 26 de septiembre Tendremos el lanzamiento oficial ¿Vale? Así que Atentos al tema ¿Vale? A continuación Encontraréis los cambios concretos Que queremos aplicar Para asegurar que Throne of Liberty Estén en el mejor estado posible Al día del lanzamiento Drama Actualizando el lanzamiento El combate ¿Vale? Vamos a modificar el combate Para mejorar la experiencia inicial Y adaptaros mejor A las buenas sensaciones Que os transmitió el combate De las fases avanzadas Y finales del juego Entre estas mejoras Tenemos mejora de controles De la cámara Para eliminar su avizado opcional Y aumento de su velocidad De movimiento Me hace muchísima gracia Que ellos se cuelguen La medalla ¿Vale? Vamos a ver todo esto Tranquilamente Pero me hace mucha gracia Que ellos se cuelguen La medallita De todo esto ¿Vale? Ajustes de los niveles De adquisición de habilidades Para ofrecer más variedad De habilidades Y configuraciones Desde el principio Y control más intuitivo A la hora de apuntar Progreso y subida a nivel Hemos recibido comentarios De participantes De la beta abierta Sobre la enorme cantidad De sistemas Que se presentan demasiado Juntos al principio del juego Al progresar por los niveles iniciales Vamos a ajustar Esta progresión Para repartir mejor Las presentaciones del sistema Para que podáis centraros En completar misiones Y en aprender a manejar A vuestro personaje En combate a la perfección Antes de añadir más Buenas peque Gremios Es el mejor Con compañía Como gremio Podréis aprovechar Al máximo Modos únicos Como la silla castillo Viajar por el mundo abierto Con más confianza Gracias a la valiosa recompensa De gremio Y enfrentaros con más facilidad Jugadores enemigos Novedades Os aleja anunciar Que vamos a adelantar Algunos de los cambios Más importantes De la versión coreana Los tres sistemas Que indicamos aquí No son todos los cambios Que vamos a aplicar Pero sabemos que los fans Más comprometidos Los esperan con impaciencia ¿Vale? Especializaciones de habilidades ¿Vale? Esto ya sabemos lo que es Ya lo hemos visto No vamos a repasarlo Lleváis muchísimo tiempo Conmigo Enfrentándoos a esto Habilidades vitales Habilidades vitales Podréis usar la pesca Y la cocina En el nuevo sistema De habilidades vitales La cocina Tiene recetas nuevas Ya lo hemos visto Y la pesca Y expediciones ¿Vale? De cara al futuro ¿Vale? Resumen Retraso De Throne and Liberty Al día 1 de octubre ¿Vale? Fecha de Early access Acceso anticipado Al día 26 de septiembre Todos aquellos que hayáis comprado El acceso anticipado Que sepáis que no tenéis problema Que lo tendréis el 26 de septiembre Así que Tranquilos ¿Vale? Relax Porque no es que hayáis perdido nada Ni nada ¿Vale? Simplemente que Se os ha cambiado el día ¿Vale? Feedback de todo esto Os lo voy a dar yo directamente ¿Vale? Según la opinión que yo tengo De todo esto Para que sepáis un poquito Buenas Super López Lo que yo opino Y creo Por toda la información que tengo No estoy nada alejado De todo esto ¿Vale chicos? O sea Todo esto que os estoy diciendo Que os voy a decir ahora No es para nada Lejos de la realidad ¿Vale? Throne and Liberty Se retrasa ¿Vale? ¿Por qué se retrasa Throne and Liberty? Porque Amazon Games Quiere seguir Manteniendo con vida A New World ¿Vale? Es así Y ya está O sea Pues hay mucho por detrás Hay muchas informaciones Por detrás Hay muchas cosas raras Por detrás Pero ya os digo Que el problema Es New World ¿Vale? Ya os adelanté Hace ayer De hecho Que la beta De New World ¿Vale? La beta de Aeternum Es del 13 al 16 de septiembre Nada de casualidades ¿Vale? Si tú sacas la beta Del 13 al 16 Y el día 12 Es el Early Access De Throne and Liberty New World Se va al traste Se va a la basura Lo matas por completo De hecho Cuando lo vimos Lo flipamos Y lo analizamos Y lo predije ¿Vale? En su momento Ya os comenté Que esto podría ocurrir Y podrían darse retrasos Y aquí se han venido ¿Vale? Entonces ¿Por qué es por esto? Está claro O sea 100% ¿Vale? Hay muchas cosas por detrás Sí Hay mucho que trabajar Sí ¿Quieren ver O quieren que todo el sistema Este funcione? Bien Pero todo lo que están colgando De medallas No son sistemas Que vayan a implantar ellos ¿Vale? Esto ya lo tiene el juego No tienen que implantar nada Corea ya está Con todo esto implantado ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que tienen que sacar una versión Que tenga todo esto Pero que quite T2 Que quite diferente contenido Que ya está implantado en Corea ¿Vale? Entonces Evidentemente Todo esto Lo tienen que trabajar ¿Vale? Y por supuesto Pueden llevar curro Pero Alguien de vosotros Realmente se cree de corazón ¿Vale? Que esto es Simplemente un retraso Porque necesitan activar algo ¿Activar qué? Si el juego está desarrollado Tú solo tienes que publicarlo ¿Vale? No hay que activar nada ¿Vale? Es Simple Y llanamente Por lo que os estoy comentando Actualmente ¿Vale? Evidentemente Tienen que trabajar en traducciones Y es todo eso Pero ¿Alguno de vosotros Ha recibido Algún anuncio Publicidad O marketing De Throne and Liberty Fuera de la página oficial Y fuera de Twitter? No, ¿verdad? Porque yo tampoco Pero de Aeternum Sí ¿Vale? Entonces está claro Lo que Amazon quiere hacer ¿Vale? Amazon quiere todavía Mantener El potencial De New Wall Quiere mantener Con vida New Wall Y ya está ¿Vale? No No es por no coincidir Con New Wall Ni nada de eso Nada de nada O sea Es por no coincidir Con New Wall Y es lógico Es razonable ¿Vale? Os lo sigo diciendo New Wall Es su MMO Es el MMO Que ellos se han currado Y para ellos T.L. Es simplemente Un partner ¿Vale? Es simplemente Un producto Que van a vender ¿Vale? Para ellos T.L. Es el producto Que van a vender Es una tienda Donde van a vender Su producto Ya está ¿Vale? Pero New Wall Es un proyecto Que ellos han generado Y por el que El 100% del beneficio Se lo llevan ¿Vale? En Throne and Liberty No se llevan el 100% Del beneficio Con lo cual No les interesa Que Throne and Liberty Mate a New Wall ¿Vale? Porque New Wall Ahora mismo Es la única fuente De ingreso Tocha Que tiene Amazon Games ¿Vale? Así que ¿Será que expandirá El tiempo Del Hyper Boosting? No El Hyper Boosting No tiene nada que ver Con nada de esto Chavales Hyper Boosting es Corea Olvidaros Lo que pasa en Corea Se queda en Corea Hyper Boosting acaba El 28 de septiembre ¿Vale? O sea El 28 de agosto Perdón Entonces Es lo que os comento ¿Vale? Esto Es por culpa De la necesidad De que New Wall No muera Porque han invertido X tiempo Dinero Y esfuerzo En su desarrollo Y el desarrollo De la expansión Cuando el juego Ya está En números rojos ¿Vale? Ya estamos en una época En la que New Wall Tiene Mil jugadores Mil no Pero tiene No sé cuántos jugadores Tiene muy poquitos jugadores No me voy a meter a verlo Porque lo veo cada día Y me hierve la sangre ¿Vale? Porque digo Es que esto No hay por dónde cogerlo Así que Va por esto ¿Vale? Esta noticia es mala ¿Vale? Como podéis ver Todas las medallas Que están colgándose De lo que quieren implantar No lo van a implantar Porque ya está implantado Simplemente traerlo a España Y lo único que tienen que hacer Bueno Occidente Y lo único que tienen que hacer Es las traducciones Que eso sí que requiere tiempo Pero ya está ¿Vale? Así que nada Tenemos El día 1 de octubre El lanzamiento oficial De Throne and Liberty Muy buenas Canario ¿Qué tal? Y el 26 de septiembre El Early Access ¿Vale? Es lo que hay Chavales Estaba claro Yo ya lo sabía Lo he hablado con mucha gente Lo dijimos en directo No es que estuviera claro Buenas Cacique ¿Qué tal? No es que estuviera 100% claro ¿Vale? Pero ya lo comenté Que esto podía ocurrir Porque del 13 de septiembre ¿Vale? Al 16 Era la beta de Aterro No tiene sentido ¿Vale? No tiene ningún sentido Porque no puedes hacer una beta Cuando el Early Access De Throne and Liberty Es el 12 No vas a tener jugadores Es que es de cajón ¿Vale? O sea no hay más No hay más O sea cuando yo vi las fechas Dije esto Va a ser un problema Y dije espero que no Pero va a ser un problema ¿Vale? Buenas Skyder ¿Qué tal? Cago en mi madre Que es una santa Un paquete bomba No es un animal Cero sentido Pues esperad un poco más A ver es lo que os digo ¿Vale? Al final no es cero sentido O sea no es que sea cero sentido Es que tenéis que tener en cuenta eso ¿Vale? Amazon Games Ingresa el 100% del dinero Que se lleva por New World ¿Vale? Por Throne and Liberty No ingresa el 100% Ingresa un porcentaje Porque ellos son distribuidores ¿Vale? Son partner Entonces es lo que tiene ¿Vale? Es lo que hay O sea tenéis que tener en cuenta Que ellos no quieren que New World muera Porque para ellos es el primer MMO Que han desarrollado Y lo han desarrollado Íntegro ellos ¿Vale? Por eso no hay publi Por eso no hay marketing Por eso no hay nada De Throne and Liberty Lo que veis es lo que hay Tienen que ir marcando fechas Y tienen que ir anunciándolo Sí Porque se lo pide Necesoft Y Necesoft le dice Chavales O ya o ya Y por eso están poniendo las cosas De Twitter Por eso están poniendo las cosas Como las están poniendo De tapado ¿Vale? Así que Como os digo Salida oficial Día 1 de octubre 26 de septiembre Early access ¿Vale? Ya cuadra lo del Open Beta En igual Claro Eso es Ya cuadra Exacto ¿Vale? Es lo que os comentaba La última vez en el directo Sí O sea Te diría lo contrario Huacu Y habrá gente que te diga No Yo tengo información De A o de B o de C Muy bien Pero esto ya se sabe O sea Esto no son cosas Que se hacen de un día para otro Ni mucho menos ¿Vale? Sí La diferencia de Necesoft Tiene gente competente Que al menos se preocupa Exacto ¿Vale? Y de hecho ya os lo digo Si es que No tenéis más que leerlo ¿Vale? O sea Si leéis la noticia Veis que se están Colgando Para poder justificar El retraso Lo están diciendo A todo el contenido Que quieren meter No lo van a meter ellos Esto está adentro ya Este contenido está adentro ya Esto ya está en Corea No lo van a meter Tienen que traducir ¿Vale? Tienen que trabajar Por eso Tienen que retrasar Ya está ¿Vale? Fin de la historia Y como no quieren que Newell muera Pues es lo que hay Así que Lo siento mucho chavales Siento empezar El día de podcast Con esta noticia tan trágica Pero es lo que hay ¿Vale? Por desgracia Yo no prefiero esperar dos semanas Para nada O sea No prefiero esperar dos semanas Esto tenía que estar Ya ¿Vale? Ya no hay excusa Ya no estamos en tiempos de Ay sí que el juego Tiene que salir mejor Mejor tal No, no El juego tenía que haber salido Cuando tiene que salir Y el contenido ya está hecho No van a hacer más contenido Es lo que hay Tienes que sacarlo Punto Vale, no hay excusa Ya está Para mí no hay excusa ¿Vale? Tendrán otras cosas Cambios de directivas Que si tengo información de uno Que si tengo información de otro Que si ahora me dicen esto Que es que claro Lo han hecho por esto Que no me cuenten historias Que no es ni por coincidencias Con betas de otros juegos Ni nada Es coincidencia con New World Ya está Porque es el machete ¿Vale? Es la última daga Que le falta en la cabeza A New World Punto Y ya está Y si sacas Lo vas a matar Y lo sabes Lo sabemos todos los jugadores Que somos los consumidores No lo van a saber ellos Claro que lo saben Así que ese es el tema Si lo retrasan dos meses A cambio de que los servers Fueran finos finos Yo firmaba Que no tiene nada que ver Es que no tiene nada que ver ¿Qué tal Fede? Cuando hablan de combate Te muestran un vídeo de las skills De hace un mes De Nessasoft Más obvio que eso Llegué temprano Que me perdí ¿Qué tal Dani? Hay retraso en TL Dani Tenemos el retraso de TL Al 1 de octubre Fecha oficial Y el 26 de septiembre Early access Sí, sí O sea Las caídas van a estar Los fallos del juego Bueno, fallos del juego No, perdón Caídas Caídas yo creo que no va a haber Listas O sea, colas Sí va a haber Es lógico ¿Vale? Va a haber muchos jugadores Pero ya os lo digo No tiene nada que ver Este retraso Con nada del juego Y me da igual La gente que diga Que tiene X información O X otra Da lo mismo No tiene nada que ver ¿Vale? Esto simplemente Tiene que ver Por New World Quieren mantener todavía El posible Espíritu de New World Y quieren que New World La gente de consolas Lo juegue Antes del lanzamiento De Throne at Liberty Es que es lógico Y es de cajón ¿Vale? Quieren que la gente de consolas Pille New World Se gaste el dinero En New World Antes de que salga Throne at Liberty Porque cuando salga Throne at Liberty Siendo Free to Play La gente va a jugar A Throne at Liberty En consolas Porque los jugadores De consolas Ya están acostumbrados A Free to Play ¿Vale? O sea, es así Sí, sí se gastarán Caruman Sí se gastarán Porque es el primer MMO Bueno, sin contar Final Fantasy y tal Es uno de los primeros MMOs completos Que realmente merecen la pena Sí se lo van a gastar En consolas Pero está claro Que tienes que sacar TL después Porque si no No vas a jugar O sea, vas a perder Los jugadores Es que está claro Los años de poder También los retrasarán 1 de octubre Y sale el 16 de octubre New World Va a haber otro retraso seguro No creo El tema es la beta ¿Vale? Ellos quieren ver Cuántos jugadores Van a jugar a la beta De New World Y para ver una cifra real De esa beta Tienes que quitar A TL de la ecuación Porque es que si no No vas a tener una cifra Evidentemente Van a morir ¿Vale? ¿Qué tal zorro? Suscribiéndose al canal Nada más Amazon siempre retrasa Dos veces los juegos Veremos Tampoco puede retrasar La beta de New World Porque es lo mismo Claro Ojalá que las desconexiones Al entrar a mazmorras Lo hayan fixeado ¿Nos retrasa el lanzamiento? Sí Al día 1 de octubre Chispitas Bueno El 26 de septiembre Early access El 17 no Sí El sorteo es igual El sorteo es el 18 ¿Vale? El sorteo es pasado mañana ¿No? Mañana el 17 Pasado mañana es el sorteo No tiene nada que ver Nada de esto ¿Vale? El sorteo del acceso anticipado O sea del pack fundador De valorado en 40 euros Para suscriptores solo ¿Vale? Lo tenemos el domingo Está ya puesto ahí En el fijado Miremos lo positivo Más tiempo que tengo Para jugar en Corea Y probar cosas Nada O sea No hay No hay Para mí ya no hay Ya no hay positivo O sea Para mí Detrás de todo esto Yo ya tengo un cabreo monumental Con esto Amazon Games Tampoco ha hecho nada Por Ojo Cacique Besito enorme Muchísimas gracias Por ese pedazo de Prime Y bienvenido a la manada Y ojo Otro Otro guerrero Entra en el sorteo Sí Es muy triste Yo les perdono Si sacan En la Gamescom Un paquete de Early Access Por 20 euros Bueno Esa es la otra noticia Que teníamos que comentar Antes de meternos con el podcast ¿Vale? Que hoy Tenemos algo divertido Algo interesante Tenemos un podcast fuerte ¿Vale? Así que 3.5k Fíjate Aparte de eso Que sepáis Que Throne of Liberty Estará en la Gamescom ¿Vale? Ya lo han anunciado Anunciarán cositas En la Gamescom Y me imagino Que hablarán De todo esto Me imagino No lo sé ¿Vale? La idea es que esté En la Gamescom Y veremos a ver Amazon Que comenta Y que dice Porque si en la Gamescom Ya hacen el anuncio real De la fecha de lanzamiento ¿Vale? Del 1 de octubre No se va a producir Ningún otro retraso Pero si en la Gamescom No nos muestran fecha de lanzamiento Yo tengo miedo ¿Vale? Ya os lo aviso Eso es Es que es flipante Claro, claro O sea Es flipante Que todo esto Se lo estén colando Como para meter Cosas nuevas Tal Esto ya está desarrollado No me tienes que meter nada Es que no hay No hay Tiempos saciagos Nos han tocado vivir En los MMOs Gran frase Cacique Claro Es que ya no hay excusa O sea Yo lo siento He intentado contactar Con Amazon Game Por todos los medios Pasa completamente de mí Evidentemente No soy nadie Lo entiendo No pasa nada Pero Pero sumado a todo esto Yo ya lo siento Pero no tengo excusa O sea No hay perdón Para todo esto Pienso que Que tienen que dar Una vuelta de tuerca No digo para nada Que sea mala compañía No digo para nada Que no sepan trabajar Pero tienen que dar Una vuelta de tuerca Muchas gracias por el follow Bienvenido a la manada Espero que te lo pases bien Aquí con nosotros Tienen que dar Una vuelta de tuerca ya Tienen que trabajar ya ¿Vale? Y no puede ser Que Que Tengas un proyecto Potente entre manos Y Y te aciegues A lo que hay ¿Vale? Que te tienes que aferrar Es lo que os he dicho Que te tienes que aferrar A un proyecto que es tuyo Lo entiendo No pasa nada Aférrate Es lógico Pero No a costa De Machacar Y machacar A los jugadores Eso no Por favor Eso no Pues este retraso No sea el new wall Pero al wow Le viene perfecto Porque yo al menos Conozco a mucha gente Que tenía dudas De pillarse la expansión Para jugar de tele Ya Veremos a ver Se supone que se dedican A servidores Y son una Pazofía Quizás también quieren cambiar Lo de los packs de lanzamiento No va por ahí No os hagáis idea ¿Vale? No os hagáis De verdad No os hagáis O sea No os hagáis ilusiones Ya O sea Quitaros un poco La careta ¿Vale? Por el hecho De que Joder De que me da pena Que nos llevemos hostias Todo el rato ¿Vale? Pensar que el juego va a salir Pensar que va a ser la polla Pensar que va a venir Fino, fino, fino Occidente Va a ser un bombazo ¿Vale? Y ya está Eso está claro ¿Vale? Pero no le No vayamos intentando pensar No, es que lo has retrasado Para sacar otro pack No, no, no ¿Vale? Que saquen otro pack Puede ser que saquen otro pack No digo que no ¿Vale? No es que os estoy diciendo tal Pero Quitaros la careta ¿Vale? Ya está O sea La idea es un poco Eso Punto O sea NCSoft NCSoft Y en concreto Telehéroes Son los únicos De toda esta ecuación Que realmente están currando Como unas máquinas Y están haciendo las cosas bien ¿Vale? De momento Amazon Game No está haciendo las cosas bien ¿Vale? Cuando empiezo a hacer las cosas bien Veremos Lo único que ha hecho bien Para mí Es quitar todo el posible Pay to win previo Al juego Ya está ¿Vale? Poner el pase de batalla Por lo 11 Poner todo eso Me parece genial ¿Vale? Eso es el único paso real Que han tomado Todo lo demás O sea Se va a venir una Una batalla ahora Campal Increíble Así que Ya veremos Que se viene ¿Qué tal Xavi? Detrás ante él Sí Yo NDSOV Le quitaba los derechos Y traía directamente Sí A ver Pueden hacer con NDSOV América Y ya está ¿Sabes? Pero bueno Al final han decidido eso Porque pienso que la compañía Sí que es verdad Que tiene poder Y tiene potencial Para hacer algo bueno Pero Esta En estos momentos El Losar tiene De 20 a 25k De player concurrentes ¿Crees que el TL Luego del hype Se quede más o menos Los mismos o más? Yo TL Pienso que Cuando pasa el hype Es un juego Que tiene Un horizonte Muy tocho Por delante Es un juego Que tiene Un futuro Muy grande Y lo único oscuro Que le puede ocurrir A Throne of Liberty Es Amazon Ya está O sea no hay más Lo único negro Que le puede ocurrir Es eso ¿Vale? Todo lo demás Es espectacular Tenéis un futuro Por delante enorme ¿Vale? Ya se han dicho Tres armas Ya hay unas posibles Dos expansiones Ya hay contenido Para dar y tomar Con lo cual Jugadores Va a haber muchísimos Pero para eso Tiene que ser un juego estable Tiene que ser un juego Sin problemáticas Y las problemáticas La causa Al intermediario Porque el juego Viene de puta madre De Corea ¿Vale? Entonces no nos engañemos ¿Vale? Sí Justo es aquí Julkigo Estás en el lugar adecuado ¿Qué tal Rude? ¿Cómo estamos? Sí, claro El pack lo podéis pagar igual Eso no hay ningún problema Tened en cuenta Tened en cuenta Que el pack Lo compráis por Steam ¿Vale? Con lo cual No hay problema Si en algún momento Pasara cualquier cosa Solicitáis la devolución Y ya está No lo habéis canjeado No pasa nada ¿Vale? Comprad el pack Que queráis Que vayan a sacar otro pack Yo creo que no Pero ojo Nunca se sabe Tres días de vacaciones Loco Tres días Pedidos A tomar por culo Cada vez que es Eso es otra Tío O sea Yo tengo Julkigo En tu situación En el clan Tengo más de una persona Tío Que ha pedido vacaciones Para septiembre Sí El juego De Throne A Liberty Te lo pongo en grande aquí Se retrasa Al 1 de octubre Y el Early Access El 26 de septiembre Lo que le pasó A los Ark Es que es difícil Para los nuevos Y los que empezaron Desde antes Ya quieren terminar Todo rápido A un mes de salida Que me esperé Al mes Para pedirlas Ya ves Es que es una locura Claro Ahora entiendo La beta abierta Claro Eso es lo que os dije Si ya venimos Hablando dos días De todo este tema Vale Las vacaciones Para el juego Adiós Y este cambio A ver Podía venir Rudes Que es eso O sea El New World Anunció La beta De Aeternum Del 13 de septiembre Al 16 Cuando la El Early Access De TL Era el 12 Y la salida Al juego El 17 Así que imagínate Vamos Que está claro Lo que quieren hacer Nosotros como chilenos No tenemos que pedir Días libres Porque justo calza Con las celebraciones De nuestras fiestas patrias Y tenemos desde el miércoles De esa semana Feriado Pobre gente Que no podrá cancelar Su vacaciones Me parece increíble Esto Pues ya la beta No la pienso jugar Así que La beta De New World Madre mía No hay nada casual No, no No hay nada casual Depresión Por retraso ¿Vale? Para una baja Yo creo que sí Si bajo en depresión En un Hulkico Pues nada Seguiré esperando Pero esto Es exactamente Sí, sí, sí O sea No hay otro O sea No hay otra excusa Chavales No, no No hay otra excusa No pienso que New World Sea O sea Insisto No pienso que New World Sea un juego malo Yo lo adoro Con toda mi alma Me dio muchísimas horas De juego Hicieron las cosas malas Al principio Y luego lo mejoraron Y el juego no es malo A día de hoy Pero Así No Amazon Por esta puerta No Porque la gente No es gilipollas Es que la gente Tú te crees O sea En serio Lo que estáis leyendo aquí ¿Os lo creéis? O sea De verdad Vosotros al leer esto ¿Os creéis Que están pegando un retraso? Porque están metiendo estos cambios ¿Me están diciendo en serio? ¿Te estás riendo de mí? ¿Tú te crees que los jugadores Que nos están viendo A los putos creadores de contenido Que nos están molestando En subir todos los días Cosas del juego ¿Van a estar con esto? ¿Van a creerse esto? Si no son tontos, tío O sea Que nos están viendo Que nosotros estamos moviendo El puto juego Que nosotros te estamos promocionando gratis Tu puto juego ¿Vale? ¿Qué te crees que se van a tragar? No se va a tragar nadie esto ¿Quién se lo va a tragar? Nadie O sea Van a llegar a decir Pero si esto está hecho Claro que está hecho No hay nada nuevo No hay nada nuevo Todo ya está desarrollado Punto pelota No me vendan la moto No me vendan la moto Di la puta verdad Debido a la necesidad Que tenemos De tal y cual Pues hemos tenido que retrasar Ya está No lo sé Superlope El venderlo Probablemente O los mantendré Para jugar Los parches Que van saliendo E ir pillando el contenido Un poco antes No sé por qué No lanzaron con NF de América Ya Bueno a ver Es que tenéis que tener en cuenta Que Amazon Games De verdad os lo digo Fuera de coña ¿Vale? Y sé que me vais a decir Que tal Es buena compañía Chavales Es muy buena compañía El problema es que Con este juego No sé qué manía tienen No sé qué problema Están teniendo No sé qué Qué les está viniendo O qué O realmente Yo por detrás Lo que pienso Es que el porcentaje Que se tienen que llevar De este juego Es tan bajo Que no les está compensando Que reviente a New World ¿Vale? Porque si realmente Ganarás dinero ¿Vale? Si realmente ganarás dinero Con Zona Liberty ¿Qué más te da? Saca los dos Y ya está Y cuando tenga que morir uno Muere un producto Punto Sigues con el otro Pero está claro Que el porcentaje Que se tienen que llevar De Zona Liberty Tiene que ser Una puta mierda Para ellos Porque si no No tiene sentido Es martes en octubre Es que es lamentable Es que es lamentable ¿Qué tal Hernán? ¿Alguna novedad? Retraso al 1 de octubre El Zona Liberty Hernán ¿Vale? Tenemos el 26 de septiembre El Early Access Y la salida oficial El 1 de octubre Ojo Kiran Soul Muchísimas gracias por el Prime Un besito enorme Tengo que descargar la lista De suscriptores Para el tema Del sorteito Del domingo ¿Vale? Somos en total Creo que unos 133 O así Muchísimas gracias de corazón Y entras en el sorteito Y espero Que tengáis suerte ¿Qué? No Que pedí vacaciones Ya Tú y tantos más Hernán Sí Del 13 al 16 de septiembre Es la beta de Aeternum De la nueva expansión De New World Nada Nada Que muchísima gente Que muchísima gente Han pedido vacaciones Que estáis todos Que estáis todos en esta situación Chavales Que lo sé Y de verdad Que lo siento Conta mi alma Y si alguna vez Tengo la mínima posibilidad ¿Vale? Y os lo digo con vosotros De poder charlar Con alguien de Amazon Games Todo esto Se lo diré ¿Vale? Y le diré Mira Es que mover una fecha Para vosotros Es mover una fecha Para el mundo en general Y para el consumidor en general Supone esto Entonces Hay que tener en cuenta eso Tío No puedes hacer las cosas así Es que no puedes Tío No puedes A la Entre la Probablemente 7 u 8 No hace falta estar ¿Eh chicos? O sea Si estáis genial Porque me hacéis un favorazo enorme Por supuesto Cabrones Pero que no hace falta O sea Que me refiero Que los suscriptores Que sois suscriptores del canal Desde el martes pasado Ya entráis en el sorteo ¿Vale? Así que no os preocupéis Que si no estáis Yo os contacto Sí Movieron la fecha De lanzamiento Al día 1 de octubre Del 26 de septiembre Que será Early Access Y el 1 de octubre La Release El que no esté R-Roll No hombre No hombre No no Las condiciones del sorteo Son así Las del próximo sorteo Que vamos a hacer Que es el pack De 100 euros ¿Vale? Ya os lo adelanto Es el pack De 100 euros ¿Vale? Que es un puto bombazo Ese sorteo Sí que hay que estar En el chat ¿Vale? Y como va en colaboración Con dos streamers más Lo vamos a hacer Por participación En el canal ¿Vale? O sea Por gente viendo Por tiempo Y demás Ya lo iremos calculando Y ya os iré diciendo ¿Vale? Porque cada streamer Vamos a hacer Un sorteito privado Y los 3 o 4 Que salgan En ese sorteo Serán los que luego Participen En el sorteo De 100 euros ¿Vale? Pero esto ya os lo explicaré Lo más triste Es que el New World Igual no venderá Y nadie lo jugará Sí hombre sí New World tendrá A sus jugadores Sí El sorteo Lo vamos a retrasar También Sí sí Vamos a retrasarlo 5 días También ¿Vale? Los que Os hayáis pedido Día libre el domingo Os jodéis Madre mía Es que eso es lamentable Qué rico el juego En octubre Sí Por privado Pero en YouTube Me escribiste Pero porque no te he contestado algo Hanky En Twitch Ah me escribiste por privado A ver Lo miro ahora mismo Un momento chicos Ah vale vale Perfecto Vale Le voy a pedir las screen A ver si las tiene por ahí ¿Vale? Pásame O sea escríbeme Hanky Escríbeme mejor a Discord ¿Vale? Es Sniper Wolf Como ves Con la O Que es un 0 ¿Vale? Así Agrégame a Discord Y me escribes por ahí Y en cuanto se las pueda pedir Y me las pase Tweek Te lo mando a ti ¿Vale? Lo que sí que podemos hacer Es no consumir sus mierdas Nada No sirve de nada chicos Que es lo que os digo Buenas tardesero ¿Qué tal? Bienvenido al infierno Vale chicos Vamos a ir avanzando Porque si no nos estancamos Podemos seguir O sea yo Os quiero a todos Y seguimos llorando Yo también Así que no hay problema No os voy a frenar el llanto Seguir llorando aquí Lo podéis hacer ¿Vale? El retraso es una putada Del juego Pero es lo que nos toca vivir Así que Como os digo Podemos seguir llorando No pasa nada Y os dejo Y seguir llorando ¿Vale? Lo que vamos a hacer A partir de ahora Es hoy Día de podcast ¿Vale? Entonces ¿Cómo que retraso? ¡Ojo! El retraso del Zona Liberty Hero Es para el 1 de octubre Es la salida De Zona Liberty Oficial Y el 26 de septiembre La release O sea El early access ¿Vale? Vale Buenas Miqui Vale Entonces Lo que os comentaba Vamos a dar paso ahora ¿Vale? A Vamos a hacer un podcast hoy ¿Qué podcast tenemos hoy? ¿Qué se viene? Pues ya sabéis que hoy es viernes Hoy tenemos programita Nuevo de Analizando clases Os recuerdo un poquito Lo que ocurre en los podcast ¿Vale? Los podcast En principio Yo intentaré leeros bien En el chat O intentaré contestaros Pero es difícil Porque voy a estar Con los invitados ¿Vale? Hablando Entonces En este caso Los invitados no tienen webcam No pasa nada Les tendremos por voz Pero El tema es ese Que me va a costar mucho Poder contestaros ¿Vale? Las preguntas que queráis Ir haciendo a las clases Específicos ¿Vale? A las personas con las que Vayamos hablando Sobre las clases Que vamos a ver hoy ¿Vale? Irlas poniendo por el chat Lo que va a hacer Peque Que es mi moderadora Irá Recorrer O sea Irá recopilando Todas vuestras preguntas Y al final del podcast Haremos esa pequeña sesión De preguntas En donde lanzaré Todas las vuestras ¿Vale Peque? Tú vete simplemente Apuntando en un papel O bueno Me refiero en este caso En un blog de notas O lo que sea Quién hace la pregunta ¿Vale? El nombre de la persona Y la pregunta que es Y ya está ¿Vale? Con eso De locos ¿Vale? Venga Xavi Descansa Amado CP De mi Vale Entonces Vamos a darles paso Porque ya llevan un rato Esperando Y debido a esta noticia Negra Lugubre Y que hemos recibido Hace relativamente poco Pues les he tenido que Hacer esperar un poquito más Así que Vamos a darles pasito Y no son Nada más y nada menos Que dos personas Más Más